Vale, eso, lo que te iba comentando Vicente Aventura ¿Es una de algo? Pues yo la última noticia que tengo de él Sí, sí, claro Yo me acuerdo que le detuvimos Y le mandamos a la Oficina Federal Sí, eso leí en las noticias Que estaba detenido por corrupción, ¿no? Sí, sí, eso es Y poco más, le perdí la pista ahí Porque yo me fui de Mardella Vale Vale, vale, gracias por la información, Pachi Tengo que hablar con él Una investigación me ha llevado a tener que hablar con ese tipo ¿Qué me cuenta? Yo pensaba que seguía todavía en la cárcel ¿Y en la cárcel sigue? Ah, bueno, bueno, pues ahí estará, en Marbella En la prisión Y tenía algún No sé ¿Tenía alguna relación o algo con alguien? ¿Sabes? Pues era... Creo que era el sobrino, creo que... Algo de eso del alcalde ¿Sobrino del alcalde? Algo de... No sé si era sobrino o nieto Algo de eso era Yo creo que estaba en la policía Entre tú y yo por el enchufe de él Se llevaba muy bien con el jefe Con García, era, se llamaba García Sí, sí Otro que también tuvimos que detener ¿Y dónde está ese tal García? Pues ese no La verdad es que yo creo que no me acuerdo ya Yo creo que también le metimos en federal O se fue por ahí, no me acuerdo Se fue por ahí Si es que estaba a la mitad de la comisaría Estaba corrupta Comisario Ya Mucha corrupción en España, ¿no? Puh, madre mía No sé en otros sitios Pero vamos, donde yo trabajaba Ahí en el País Vasco No había casi nada Pero vamos Pues... Madre mía, venuda de limpieza hicieron al final Pues en uno de estos días Voy a viajar a Marbella Así que te voy a pedir que me acompañes Si no te importa Claro Sí, claro Si te conoces lo que es el sitio y demás Voy a necesitar una mano Voy a echar una mano para Claro, claro Como el pan de mi mano, sí, sí Vale, perfecto Vale, la cuestión Mira, te voy a contar un poco de mi vida ¿De acuerdo, Pachi? Pero claro Obviamente esto es absolutamente confidencial Yo soy una tumba Te voy a ser sincero He leído tus informes He leído tu currículum Y quizá me seas útil para Para desredar este embrollo, ¿sabes? Sí, claro Toda la ayuda que pueda hacer Cuando... Bueno Yo soy... Yo soy... Bueno, no sé si soy huérfano o no Pero cuando... Cuando era un recién nacido Me dejaron en la puerta de un orfanato en España En el norte de España Y... En la zona de... Entre Galicia y Asturias Bueno Pues me dejaron cuando tenía... Cuando era recién nacido En la puerta de un orfanato Una nota que ponía el nombre que tengo ahora Que es David Bueno, David Muy bien, sí, sí Bueno, estuve en ese orfanato Hasta que cumplí siete años Sin un apellido Solo con un nombre, ¿sabes? La cuestión es que... Cuando tenía siete años Me adoptó una familia inglesa Me trajeron aquí Me educaron Me dieron todo lo que necesitabas A ver si... Bueno, tengo cuarenta y tres años Para que te hagas una idea He puesto a un investigador privado A investigarlo de... A ver si descubrí algo de mi pasado Y parece ser que la única pista he encontrado Es que yo tenía un hermano Un hermano Claro ¿De biológico? Sí Bueno, por parte de padre Ajá Mi padre parece ser que era policía nacional en España Ay, vale, hostia Y... Parece ser que tengo un hermano Y que la única pista Que han encontrado Que pueden tirar del hilo Es el tal Vicente Ventura Pues suerte con él ¿Por qué? Bueno, la verdad es que se iba un poco por las ramas Y te contaba cualquier milonga ¿En serio? Vamos, supongo que... A nosotros, por ejemplo Porque claro, nosotros como no éramos así Más corruptos y demás Pues igual nos contaba cualquier milonga Pero vamos Que si no se gana su confianza Igual va a ser difícil Quizá... ¿Cuánto hace que fue eso de... ¿Cuánto hace que lo encerrasteis? Bueno, hostia Pues es que el tiempo es muy relativo Y es que he perdido la cuenta Pero vamos Hace ya tiempo, ¿eh? Sí, sí Ya La cuestión es que necesito ir a Marbella Y hablar con el tipo O sacarle de la cárcel Y traerlo aquí O lo que sea Sí, sí Y que me dé toda la puta información Sí, está allí y ahí Sí, claro ¿Y usted tiene casa? Ajá ¿Dónde vive? Si no es mucho preguntar No, te enseño mi casa si quieres Una casa humilde Vale Una buena zona, eso sí Si me la quieres marcar Ahí la tienes Te enseño la parte de atrás primero Para que la veas Vale No hay aquí unos chapuzones, ¿eh? ¿Cómo? Unos chapuzones aquí de buena mañana Eh... Sí Por las mañanas que pega el sol, la verdad Además, ¿sabes qué pasa? Que estoy en muy buena zona Porque aquí pega el sol todo el día Sí, sí Y además hay una luz muy bonita aquí Sí, sí, sí Pues esta es la humilde morada de tu comisario, Johnson Wow Falsa alarma en el robo de tierna No sé ni dónde mirar Es como que hay muchas cosas No vas a ver nada raro, no te preocupes No, hombre Imagino, imagino Bueno, hay gente muy rara por ahí, ¿eh? Este es el dormitorio Tranquilo El baño Pues si quieres mirar Ejemplos para idearte para tu casa Sí No verás nada raro Procede a caerse un cadáver Y el ordenador y todo Y claro, ahí es donde... Bueno, es que yo me llevo el trabajo a casa, Johnson Y esta zonita del comedor A mí era qué bonito Con el Aquaservice y todo allí Me falta decorar esta zona del medio Que no sé qué coño poner aquí, la verdad Es complicado Es complicado, ¿eh? Sí Sí, porque es como muy vacío esto Pero no sé Complicado, sí, sí Pero me gusta, me gusta Bueno Pues me alegra que te guste Señorita, ¿puedo hablar con usted un segundo? Claro, hable conmigo todo lo que quiera Informo, comisario Tengo aquí a uno de los que se ha pegado Vale, vale, no te preocupes Ya los separó con él ¿Usted vende porros? Vendo porros con CBD Pero qué sé, a ver, explíqueme Explíqueme eso un poco Porque... Bueno, el CBD A ver, ¿cómo se lo explico? Para que lo entienda bien Se lo digo así bien, ¿eh? A ver, un momentito El CBD O el carabidol Es uno de los compuestos De la planta de carabis sativa Y sirve para aliviar el dolor muscular Entre otras propiedades Según un informe realizado Por especialistas de Estados Unidos Esto ha llamado la atención De muchos pacientes Y especialistas En la salud neuronal Eso Vale, pero eso es legal, ¿no? Todo legal Vendo porritos con CBD Cayetitas con carabis Vino con carabis Y cerveza con carabis ¿Me puedes dejar un porrillo de esos? A ver Quiero verlo Quiero analizarlo, por favor Le puedo dar también un gel Para la resistencia Del gimnasio Y sus músculos ¿Serio? Claro Cuando termine de analizarlo Puede probarlo Está muy bien Gel CBD Aumenta tu resistencia Esto es legal seguro, ¿no, señorita? Todo legal Todo legal Todo en orden Me lo proporcionan Desde el Megapod Vale, vale ¿Cómo se llama usted? Emily Emily ¿Y dónde tiene su local? No tengo local Es la Grouch Shop Andante Grouch Shop Andante Claro Ah, es la furgoneta esa A ver Vale, vale, vale Claro Por eso Claro Vale, vale Pues nada Si me puede dar su nombre ¿Este cómo se llama? Yo soy el comisario Gordon ¿Comisario Gordon? Wow David Gordon Si me puede dar su número Por si acaso necesito En algún momento Cremas de estas Para el gimnasio Sí, sí Lo hagamos la gente Ya me las compran Emily Krug Müller ¿Es usted alemana o qué? Sí, bueno Mi madre era alemana Sí Bueno, eh, agente Bueno, pues un placer Padre de estos recuerdos De Batman ¿De quién? Batman Gordon ¿Por Gordon? Ah Sí, me lo dicen mucho Tuve un amigo Que le gustaba mucho Batman Ah Sí Ay, sabidito ¿Cómo ha dicho? Salinas ¿Reconoce? No, pero estoy realizando unas investigaciones Sobre unos nombres Y demás De... ¿Usted no ve...? ¿Usted por un...? Venga aquí un segundo Sí Usted por una casualidad Usted por una casualidad No vendrá de Marbella también, ¿no? Sí, claro Me cago en la puta La expareja de Iván Cortés ¿Es usted la expareja de Iván Cortés? Exacto Vale Y... Vale, la llamaré en otro momento, ¿vale? Que tengo que hacer unas preguntas Solo una investigación de un agente de esa ciudad Adiós ¿En la puta? Bienvenido Y para qué... Bienvenido Y para qué... Bienvenido 羅